Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en este video vamos a ver qué es un Vision Board y cómo hacer que el tuyo se haga realidad. ¿Qué es un Vision Board? Como su nombre lo dice, es un tablero de visión, es un collage de todas tus metas y objetivos, son imágenes que te inspiran y hacen sentir que eso ya es tuyo. En conclusión, es un grupo de imágenes que tú vas eligiendo dependiendo de tus metas. Por ejemplo, si este año tienes metas de que te vas a meter al jean, vas a aprender un nuevo idioma, quieres tener buenas calificaciones, etc. Vas buscando imágenes de acuerdo a las metas que tú quieras establecer. Después haces un collage de estas y las pones en un lugar que tú puedas ver. Por ejemplo, yo las mías las puse en el inicio de mi journal. También puedes hacerlas digitalmente, las puedes poner en tu celular, en tu computadora, de fondo, las puedes poner también en un cuadro donde constantemente las estés mirando. ¿Por qué es tan popular? Bueno, pues ya habrás escuchado de él. Es una gran herramienta para lograr tus metas y gracias a sus efectivos resultados, esto hizo que se hiciera viral. Realmente hay una gran ola de personas hablando de él. Y sí, yo en lo personal creo que es muy buena ya que viene de la mano de la manifestación. La verdad pensaba subir este video a inicios de enero, pero pues nomás durabé el video y se me olvidó editarlo. Porque tenía otros pendientes, pero pues ya ahorita se los traigo y se los explico igual. Si no han hecho el suyo, es momento de hacerlo. Estamos a inicios de febrero y es hora, no lo dejen al último. ¿Cómo comenzar a hacer el mío? Primero, debes de saber qué es lo que quieres. Recuerda, si no tienes metas claras, no esperes buenos resultados. Es muy importante que tengas claro qué es lo que quieres lograr para buscar imágenes de acuerdo a tus necesidades. Recuerda que estas metas son aquellas que te impulsan a no rendirte. Hecho este primer paso, ahora buscaremos imágenes que nos ayuden a visualizar aquellos resultados que queremos. Todas las imágenes que elijas deben de ser claras. Por ejemplo, si te propones encontrar un carro, especifica cuál será y trata de colocar imágenes dentro del carro o las llaves de él. Para que sientas esa emoción que vas a sentir cuando estés dentro del carro. Es lo que tratamos de que esas imágenes nos reflejen. Por ejemplo, de que ahí estás adentro del carro y te sientes emocionado porque es tu carro cuando recién uno lo compra. Entonces vas a ver esas imágenes y eso te va a ayudar a visualizar esas emociones. También, si colocas imágenes con personas, miras tus rostros que reflejen lo que buscas. Si es felicidad, amor, tranquilidad, entre otras cosas. Por último, realiza el collage. Puedes hacerlo en tu celular o en una libreta. También en una cartulina o cuadro. Y colocarlo a la vista, en un lugar que constantemente mires. Por ejemplo, el mío yo lo hice en mi journal y yo tengo el hábito de siempre escribir en él. O poner mis metas a la semana. Entonces, pues me favorece mucho porque siempre voy a estar mirándolo. Ahora, ¿cómo hacer que esto realmente funcione? Pues al igual que la manifestación, es tomar acción y elaborar un plan que nos lleva a lograr todo esto. Muchas personas piensan que con solo hacer el vision board obtendrán resultados. Y claramente no es solo eso. El vision board claramente es una visión que te motiva e inspira. Y no te dejes engañar que con solo hacerlo de las imágenes, hacer el collage, lo vas a conseguir. Porque he visto cientos de videos. Porque claramente pues antes yo no sabía de este tema. Ya hace poco lo fui integrando el año pasado de hecho. Y muchos hablaban que no vas a hacer esos imágenes y ya. Y no, claramente es compromiso, es esfuerzo, es responsabilidad. Va mucho más allá, es tomar acción de esos objetivos. El vision board te inspira a no rendirte y a querer seguir avanzando para lograr eso que tienes ahí marcado. Y pues recuerden muchachas que esto nadie te lo va a dar. Todas esas metas que tienes ahí es que tú tomes acción. Si nada más piensas hacer el vision board y no pones a hacerte algo, no lo vas a lograr. Y no es que las quiera desanimar o así, pero claramente hay muchas cosas. La manifestación es tomar acción. Vision board, tomar acción. Hay muchas cosas que pues siempre van a depender de nosotras. O sea, pónganse en claro que siempre todo lo vamos a conseguir de nosotras mismas. Claro, vamos a tener ayuda de tal foranita, de nuestros papás, de que la manifestación obviamente nos ayuda a tener todo más rápido. En fin, en esto les quiero dejar claro que si han visto videos de que nomás hacen imágenes y ponen eso y lo ponen en un cuadrito y no lo consiguieron. Háganlo así como yo les digo. Pongan sus objetivos claros. Y ya después de que tú hagas tu collage, haz una libreta. En una libreta anota todo lo que vas a hacer, los pasos que vas a seguir para lograr eso. Yo realmente este año hice eso. Este, en la primera hoja después de mi vision board. Bueno, en la siguiente porque en las primeras puse unas cartas. Si no han visto cómo hice mi journal en el video pasado, ahí está el video. Pero bueno, este, hice otra en una hoja, plasmé los pasos que quiero seguir para conseguir mis objetivos. Qué cosas debo de hacer y qué cosas debo dejar. Por ejemplo, este, el año pasado pues me metí al gym porque estaba en mi vision board. Yo tenía muchas ganas de ir y pues ahora estoy yendo. Pero este año quiero avanzar más, quiero integrar, comer más saludable y aparte de eso ser más constante que antes. Entonces pues es tomar atención de que pongo aquí anotado de que te vas a levantar temprano y vas a ir, vas a tratar de no comer sabritas y eso. Por ejemplo, también, es que realmente, chicas, el vision board te ayuda a muchas cosas. Yo, el año pasado, quería dejar muchas comidas que me hacían mal. No digo que todos porque realmente pues aún sigo que comien algunas chucherías. Pero en el tema así de líquidos, de bebidas, este, ya nomás tomo agua. Antes yo tomaba de quesota y tomaba un montonal y pues obviamente es dañina. Y ahora ya nomás tomo agua y en ocasiones tomo café porque el café es muy necesario para mí. En fin, les recuerdo, es tomar atención y no se rindan que yo sé que ustedes van a lograr todas esas metas que se proponen, ¿ok? Bueno, y si aún no se animan a hacer el suyo, háganlo digital. Eso no les va a costar tanto tiempo. O sea, sí, pues elegir las imágenes y eso. Pero no tanto que hacerlo así como yo lo hice, que pues imprimí las cosas y las fui pegando y todo eso. Pero háganlo digital y pónganlo de fondo de pantalla. Y verán que eso es como que les inspira, las motiva más a seguir. Y bueno, estoy hablando así como en forma chicas porque estoy segura que pues este video más que nada lo ven las chicas. Oh, si lo veo en chico, pues hola, hola. Y este, pues bueno, espero que este video les motive a hacer el suyo. Y pues ya estamos en febrero. Yo sé que subí tarde este video, pero pues lo voy a subir. Yo sé que hay muchos que aún no han subido, no han hecho, perdón, no han hecho submission board. Y ahí disculpen si me escucho ronca o algo, pero siento que me voy a enfermar. Es que el crimen acá donde vivo está bien loco. Pero bueno, este, hagan el suyo. No importa en qué meses estén viendo este video. Si lo están viendo en abril, hagan el suyo. Aún están a tiempo. Nunca es tarde para hacer las cosas, ¿ok? Y bueno, en mi vision board, pues como pueden ver, yo puse imágenes de cosas que quiero lograr este año. Este, puse pues dinero, obviamente, para que el dinero llegue a mí. Este, también puse más motivación para el gym, para tener un mejor cuerpo, una mejor salud. Ir a correr en lugares. Este, puse mercancía de K-pop porque pues me gusta el K-pop. Y este año me gustaría ir comprando más cosas. Y puse varias cosas que quiero. Pero pues es cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus propios objetivos. Y hay que respetar todo eso, ¿ok? En fin, muchachos y muchachos. Nos vemos hasta el siguiente video. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar qué más les gustaría ver en este canal. Dar like y suscribirse. Y compartir con sus amistades para que también hagan el suyo. Y todos este año terminemos al 100, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Y bye. Adiós.